Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad. El sábado 8 de noviembre, en la Quinta del Rosal de la Parroquia Nanegalito, 12 de las 23 reinas que buscan el trono de la Soberana Interparroquial 2014, compartieron un diálogo con la prefecta subplugante de Pichincha, Marcela Costales. Las jóvenes estuvieron acompañadas por el presidente de Llano Chico y máximo representante de la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales del Distrito Metropolitano de Quito, Luis Pulupa, quien anunció la fecha del concurso. Será el 22 de noviembre en la Parroquia de Yoa.